Atención, todo listo para el primer enfrentamiento y una muy buena recompensa. Les espera catamarán y comida por parte de la tribu de los leones, Naomi Dugan. Por los toros Pablo y Aranza. ¡Preparados, listos, vamos! A girar y a girar hasta que ese torniquete caiga. ¿Cuántas vueltas sean necesarias? Buen ritmo por parte de los toros con Pablo y Aranza. ¿Cuál torniquete caerá primero? ¿El de Naomi y el de Dugan o el de los toros? Siguen girando y girando y no caen. Rendirse jamás en acción. Más y más vueltas en este arranque. Ellos son los sobreviventes que debieron iniciar esta prueba. Es gastante desde un principio. Más giros. Llegará a un punto en el cual estén tremendamente cansados. Sale primero Pablo. Se lanza por el tobogán. Del otro lado Aranza, Dugan y Naomi. Pablo no podrá comenzar a girar sino hasta que Aranza llegue. Ahora sí deben estar en esa zona al mismo tiempo. A girar más y más veces. Aproximadamente 15 giros para poder sacar ese torniquete y poder liberar el costal que contiene un par de pelotas. Después de este torniquete tendrán que ir directamente a una viga de equilibrio con todo el vértigo. Más y más vueltas. Dugan tiene ya su costal. Sensaciones náuseabundas. Tiene ya también su costal Aranza. Allá va Dugan. Lo conseguirá o no. Lanzan a distancia ese costal. Intentando bajar el vértigo. Aranza va o no va esa viga de equilibrio. Allá va Aranza. Lo consigue del otro lado Naomi. No lo consigue. Tendrá que regresar. El turno es de Pablo. Logra pisar la marca y puede avanzar. Falta que lo haga Naomi. Es una prueba muy interesante. Un buen reto. Allá van y que comiencen los lanzamientos. Una pelota dentro para los toros. Recuerden, tiene que ir en ese orden. De la más cercana a la más lejana. Eso. Una pelota ya también para Dugan. Solo puede haber un tirador. El otro sobrevivente tendrá como misión recolectar las pelotas. Dos dentro por parte de los leones. Dos adentro por parte de los toros. Esto está muy parejo. Tres pelotas ya para la tribu de los toros. Tres para leones. Le falta una a Dugan y lo consigue. Alto porcentaje de efectividad. Las cuatro pelotas adentro en el orden. Correcto. La primera calavera es para los leones. Una calavera leones. Ninguna calavera los toros. Tres pelotas ya para la tribu de los toros. Tres para leones. Le falta una a Dugan y lo consigue. Podemos tirar la última. ¿La viste? ¿Así? Sí, así. Fuerte. 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 Por eso. O sea, si esa la tirabas fuerte, entraba. Le ganabas. Le ganabas. Pero se te atoró ahí la última. Yo digo que hay que contar las vueltas. Estas son 16. La ley es 36. Los de ellos son como. Y aquí sí se entran porque neta si llegas marialísima. O sea, ahí no. Ya cuando te paras ahí. Sí, no. No sientes. Porque son más grandes las vueltas. Pero aquí sí. Hay que tener bien claro que una vuelta es para un lado y la otra para el otro. Exacto. Por eso. Esta es el torriquete. ¿Y la es para la derecha? ¿Cuál torriquete? ¿Cuál torriquete? ¿Es para la derecha los dos, no? No. No. ¿Y la otra es para la izquierda? Este es para acá. Es para la izquierda. Sí, yo le di como cinco vueltas para el otro lado. El segundo es para la izquierda. Esta se la quiero dedicar a una mujer muy fuerte, entregada, que desde que yo la vi por primera vez, supe que era una fuente de inspiración para mí y para muchas mujeres. Esta es para ti, ¿verdad? ¡Chini! Te lo logró, hermano. Chini, yo también te admiro. Y gracias por siempre confiar en mí. Incluso cuando yo no confío, se confía en mí. Así que también, Chini, esta es para una mujer muy fuerte que adoro ya con todo el corazón. Para ti, Chini. Muchas gracias. Venga. Venga. Nos estamos acercando al momento cumbre, uno de los momentos más esperados en esta aventura. La fusión en Survivor México el próximo lunes. Una nueva era, una nueva etapa, una nueva forma de competir. Todo será mucho más desafiante. Survivor México se aproxima. La fusión. Todo listo para el siguiente enfrentamiento. Una calavera tienen los leones. Arrancaron con el pie derecho a la prueba. Ninguna a los toros. Por los leones. ¿Quién tallaron? Por los toros. Sergio y Gary. Preparados, listos, vamos. Pónganle velocidad. A girar y a girar. Hay que desactivar ese malevulo torniquete. Ya desde ahora comienzan las sensaciones nauseabundas. El vértigo. Cada cuerpo es distinto y reacciona de diferente manera a este tipo de situaciones. Hay a quienes no les afecta en lo absoluto. Hay otros que con apenas dos giros sienten que el mundo se mueve para todos lados. Salió con buena velocidad, Gary. Allá viene también Sergio. A través de las horas de deslizamiento. Tienen que llegar al mismo tiempo. Tienen que estar ambos ya en esa tercera estación para comenzar a girar. Llega Arran. Tiene que esperar a Kenta. Arran no puede comenzar a girar mientras Kenta no llegue. Ventaja en el recorrido por parte de la tribu de los toros. Veremos si esto lo aprovechan. Falta que pasen todavía la viga de equilibrio. Alrededor de 15 giros tienen que dar para sacar ese torniquete. Puede comenzar a aparecer cierta desesperación. No sale todavía. ¿Cuántos giros más? Por fin lo tiene Gary, saqueando ese costal. ¿A dónde vas, Gary? Encuentra esa viga de equilibrio. Intentando salir del vértigo también. Sergio, ¿a dónde vas? ¿Dónde es la fiesta para que me inviten? Aparece en escena ya también Aaron. Lanzando el costal. Allá van sobre la viga de equilibrio. Buen paso a cargo de Gary. No lo consigue Aaron. Tendrá que regresar. Sergio todavía con algunos estragos, con algunos problemas. Allá viene Kenta. Ah, toca la marca. Puede avanzar del otro lado. Aaron también lo hace de forma correcta. Falta Sergio. Ahora sí, puede avanzar. Tocó esa marca. Esos giros drásticos que provocan tantas complicaciones. Lo acabamos de ver. Los primeros lanzamientos. Una pelota allá adentro para cada tribu. Una pelota por parte de Kenta. Una por parte de Gary. Segunda pelota dentro de los toros. Cae la tercera. Les falta una. Van por una más adentro. Calavera para la tribu de los toros. Una calavera para los toros. Una calavera para los leones. Calavera para la tribu de los toros. Una calavera para los toros. Una calavera para los leones. Aquí en las tiradas, Ken, como que se cayeron, o sea, tres en el primero. Entonces, fue ahí el error. Porque llegaron superantes. Entonces, tiran el primero y ya el segundo, un poquito más. El que llega primero te vaya por más lejos porque va a tener que esperar al otro igualmente. Es que no sé, no me dijeron dónde estaba el otro. No, está bien, está bien. ¿A poco lo mandé hasta acá, güey? Sí. Casi se va para la selva. Ya se mató una paloma. Gary, 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 Gary. Te iba, Gary. ¿A dónde va Gary? ¡Feliz cumpleaños! Que cumplas muchos años más. Te aceleraremos. Te amo. Venga. Cuñadita hermosa, esta calavera es para ti. Sigue siendo esa luz. Para mi hermano y para nosotros también. Te quiero, Taps. Vamos con todo. Un momento. Los leones, una calavera. Los toros, una calavera. Por parte de los toros, Pablo y Sergio. Por los leones, Addy y T-Rex. A mi señal de babos. ¿Preparados? ¿Listos? Vamos. Vienen a comenzar con esos giros poderosos A desactivar ese torniquete dando vueltas y más vueltas Vean la técnica que está empleando tanto Sergio como Pablo Echando el cuerpo hacia atrás Quiero ver qué es lo que puede pasar al momento de que ese torniquete caigan Deberán tener extremo cuidado del otro lado también ganando velocidad Tanto T-Rex como Sade Falta poco levantando arena por doquier Lo consiguen ya Los toros y se lanza por esa zona de deslizamiento Sergio allá viene también Pablo Llega o no llega a buena posición Sergio tiene que esperar el arribo de Pablo Aparece Sade en escena también T-Rex Momento de seguir dando más y más giros Esta tercera estación es mucho más complicada El centro de gravedad tiene otro acobodo Y esto puede provocar mayores estragos en cada uno de los valientes sobrevivientes Quien logrará tomar primero el costal Apoyo en las bancas Más y más giros de Pablo, de Sergio, de T-Rex y de Sade Tendrán que ponerle velocidad Sergio logra ya tomar el costal también Pablo Lanza Pablo Cuidado con ese costal Estuvo a punto de impactarme Lanza Sergio Y también me tengo que hacer a un lado ¿A dónde vas Pablo? ¿A dónde vas Sergio? Parece que van saliendo de la fiesta Lanza su costal T-Rex también Sade No consigue Pablo pasar esa viga de equilibrio Ahora intenta también bajar pulsaciones, evitar los estragos del mareo Sergio toca, marca, puede avanzar Sade no se anima Cae por un instante El turno es de T-Rex Lo consigue o no Pablo todavía con muchos problemas Comenzará labores Ya Sergio el encargado de mandar esas pelotas Tiene una adentro Va por la segunda Adentro Alto porcentaje de efectividad por parte de Sergio Tres Le falta una Una más para Sergio Adentro Calavera para los toros Lanzamientos perfectos por parte de Sergio Calavera para los toros No, lo de pasar y pasar nos va a pegar Sí, nos va a pegar un ch... Ya no hay que hablar Ya, ya, ya Yo tengo un feedback bueno Si estás esperando para hacer la vida de equilibrio Tu mirada Desde que estás esperando O cuando lo vas a hacer Es ver el punto donde quieres ir O sea, el colado El color No vayas abajo No vayas Ya estás aquí Ves Y ya vieron que del lado Yo, yo Yo a mí me va a servir Hacer un brinco, güey Sí, sí, sí Este brinco creo que te puedes Espalda, ¿sabes? Ok Háganlo que les dé confianza Y ya vieron Que de lado El primer torniquete Ganamos velocidad Tú ya lo sentiste Y tú ya lo sentiste ¿Es correcto? Es correcto ¿Cómo es? Es la fuerza centrífuga ¿Cómo, cómo, cómo? Sí Y ya se colgaron Sí, por eso es colgarse Colgarse los pies para adentro Sí, y es agarrarse bien Para ellos así ¿Ah? Ok Está más atento a ese rol ¿Cómo ellas? Sí, güey Sí, hay que estar concentrado Alguien descuidó allá Es que yo sí la vi entrar Y pues con eso me quedé Nunca la vi salir Algo que ellos todavía no saben Es que En una de esas Se safe Se meten un Un Cuenten Cuenten En el mismo torniquete Se siente que empieza a estar Ahí Ya tienes más precaución Ya no echas todo el cuerpo Hacia el post Es lo único que hay Ahí para cuidarlos En el calaverita Por parte de los toros Gary y Aranza Por los leones Aaron y Natalia A mi señal de vamos Preparados Listos Vamos Comienza el enfrentamiento Los toros reaccionaron Y dieron la vuelta En las dagas Tienen dos calaveras Los leones Una calavera Una vez más Una técnica muy interesante Por parte de la tribu de los toros Vean cómo acomoda el cuerpo Aranza Han ganado Buena velocidad Deberán tener extremo cuidado Al momento en que Ese torniquete salga Aparece Gary En zona de deslizamiento El otro lado Aranza Gary tiene que esperar Aranza Después de ese fuerte golpe Que se llevó al momento De salir de esa primera estación En escena también Aaron y Natalia A girar Y a girar El vértigo encima El mareo Y todas esas extrañas sensaciones El objetivo es sacar El torniquete Para tener ese Costal Que contiene las dos pelotas Gary lo tiene Intentando bajar Cuanto antes el vértigo Interesante ese salto De Gary Para ver si rompe los mareos Allá viene Gary Del otro lado Aaron y Natalia No saben dónde se encuentran Desorbitados Completamente Es parte del desafío De esta prueba Tan espilosa Tan complicada Sobre todo en este En este instante En esta estación Logra pasar Gary Del otro lado Bien Aranza Toca la marca Mejor recorrido Ahora por parte de los toros Depende de lo que pueda hacer Aranza Con el lanzamiento De esas pelotas Todavía Natalia Se encuentra en la viga de equilibrio Una pelota dentro Por parte de la tribu De los toros Recuerden El orden debe ser así De la carastilla Más cercana A la más lejana Dos pelotas Aranza Comienza la Boris Aaron Aranza va por la tercera Tres pelotas dentro Pero Aaron tiene ya dos El cierre será cardíaco Ya no Aranza lo consigue Cuatro pelotas dentro De forma correcta Calavera para toros Los toros Tienen tres calaveras Los leones Tienen una Cuatro pelotas dentro De forma correcta Calavera para toros Los toros Tienen tres calaveras Los leones Tienen una Ya dejámonos de cosas De tonterías Es ahí el gane Es ahí el gane Ya el tiro es fácil Ahí es el Aquí es el gane Sí, esta pasada Es el gane Venga, respírenlo Está cansadísimo Porque alguien de ustedes Ahorita repite Ya podemos repetir Todos los tiros ¿Quién va? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Yo puedo ir? Yo me siento bien Yo también me siento bien Ahora porque descansé ¿Vale tú? No, no, digo de yo Digo de yo Ah, no, claro Voy yo ¿Sí? Vas, vas ahora Vas Ven ahora Entonces, Sergio y Ara Sí, chiqui Venga Preferible que perdamos Dos, tres segundos En respirarlo Y aumentarse El equilibrio A querer aumentarlo Dejándolo Si no, van a ser Dos, tres Que nos vamos a estar cayendo Hey, venga Hay que aprovechar Que somos más Hay que aprovechar Que tenemos más condición Hay que aprovechar Todo eso Gracias a Dugan Fue que la China Hizo un mejor recuerdo Pero ¿Qué? Son lentos Y el equilibrio El equilibrio va a ser Demole, demole Hoy fue muy En esta pasada Fue muy curioso No me mareé tanto En el primero Y en la primera Sí me mareé allá Y aquí me mareé más El segundo está aquí La verdad El segundo está criminal Pero vamos a respirarlo Ya sabemos Ya lo tenemos Atención Todo listo Para el siguiente Enfrentamiento Los toros Tienen tres calaveras Leones Una Por los leones Kenta y Naomi Por los toros Sergio y Aranza Preparados Listos Vamos Zona de torniquete Huracanes humanos Dando vueltas Y más vueltas Intentando desactivar Ese mecanismo Para poder avanzar A la siguiente estación Buena determinación De Aranza Y de Sergio Con esa técnica Que encontraron Desde el segundo Enfrentamiento Del otro lado También con buen ritmo Tanto Kenta Como Naomi Duro golpe El que se llevan Sergio y Aranza Pero logran avanzar Salen de esa zona Sergio guarda La llegada De Aranza Para que comiencen Una vez más Los giros Del otro lado Llega Kenta Momento de seguir Dando más Y más vueltas Hasta poder Obtener esos costales Con las pelotas Vendrá después El momento más complicado La viga de equilibrio Con todas las sensaciones Nauseabundas Encima de ellos Les faltan pocos giros Son alrededor de 15 Prendirse jamás Era opción Sergio se toma Por un instante Desabar Mismo caso que Aranza Buscando perfeccionar La técnica Todavía con el vértigo Encima Allá viene Sergio Buscar el primer intento Se siente seguro O no Ha perdido Algunos segundos Tiene que regresar Del otro lado Naomi Se toma un ligero respiro Allá viene Aranza Toca la marca Y puede avanzar Naomi del otro lado También logra pasar La viga de equilibrio También avanza Ya Sergio Y Quinta Esto se va a poner Muy interesante Que comiencen los lanzamientos Una pelota para los leones Una pelota para los toros Dos pelotas para los toros Sergio va por la tercera Tres pelotas para los toros Va por la cuarta Calavera Lo hizo perfecto Sergio Alto porcentaje de efectividad Cayó la cuarta calavera Para los toros Cuatro calaveras Una calavera Los leones Rápido ¡Venga, Ana! ¡Venga, leones! ¡Venga, leones! ¡Venga, leones! ¡Venga, veis sacando la cola Está clara ¡Calavera! ¡Lo hizo perfecto Sergio! Hicieron muy bien Hicieron muy bien Efectividad buenísima El golpe que se dieron saliendo En los dos torniquetes hay que tener cocheo ¿Qué? Sí da mucho awareness ¿Dónde? Punch, te punch En ese último yo le estoy Vamos, vamos, güey Ahí es el turbo Venga, venga ¿Quién de las dos va a tirar ahorita? Yo puedo ir Cualquiera de las dos Cualquiera de las dos Decidan una Yo voy Yo voy ahorita ¿Tienes que vaya contigo? Como ustedes quieran Que sea mejor para tu pick Vamos No podemos perdonar una No, no, no Porque si se alarga esto Vamos a acabar Entonces Vamos a estar definiendo bien ¿Está divertido? ¿Está pesado? ¿Seguro? Sí, está divertido ¿Tú ya tiraste uno? Sí, tú también tiraste una Queríamos jugar Podemos tirar los dos Pero ¿Cómo te sientes? Vamos, calavera Vamos, calavera Recuerden que también Nosotros solemos repuntar Sí Y lo vamos a volver a hacer No va a ser Intentable No va a ser la primera vez que no Vamos a remontarlo Venga Venga, Leone Vamos a hacerla Vamos a hacerla Venga Venga, vamos ¡Leone! Nos estamos acercando Al momento cumbre Uno de los momentos Más esperados En esta aventura La fusión En Survivor México El próximo lunes Una nueva era Una nueva etapa Una nueva forma De competir Todo será Mucho más desafiante Survivor México Se aproxima La fusión Todo listo Para el siguiente Enfrentamiento Los toros Están dominando la prueba Tienen cuatro calaveras Los leones Tienen una calavera Enfrentamiento clave Para los leones Si quieren reaccionar Por parte de los leones T-Rex y Natalia Por los toros Pablo y Gary Preparados ¿Listos? Vamos ¿Cuál será la técnica? Armamentos Inclusive Los toros Modificando Ese arranque Para provocar El torbellino Vean cómo echa El cuerpo hacia atrás Pablo Pura fuerza Pura fuerza Centrifuga Cuando los objetos Tienen que ir hacia afuera Tras los giros Constantes Tienen que tener cuidado En el momento De que ese mecanismo Caiga Salen primero Los toros Se lanza Gary De buena manera Del otro lado Pablo Falta que llegue Pablo Para que puedan seguir girando Aparece en escena T-Rex Tiene que esperar A Natalia Siguen con ventaja En el recorrido Los toros Veremos Qué sucede En la viga De equilibrio El sistema nervioso Alterado Con tantos giros Con tantas vueltas Los sentidos Se confunden Es una prueba Bastante complicada Sensaciones Nauseabundas Y muchos mareos Quiero ver Lo que puede pasar Con los leones Después de ese Extraordinario desayuno Que tuvieron Y con tantos giros Y con todos Esos constantes mareos Allá viene Pablo Avanza No avanza Toca la marca Puede seguir Pablo El otro lado Apenas tiene Ya su costal T-Rex Avanza de buena manera Gary En el margen De maniobra Los toros Van por la quinta Calavera Entra la primera Pelota En la canastilla Correcta La segunda Entra Pero no en la canastilla Adecuada Entra una más Pero fue en la tercera Siguen teniendo vida Los leones Se atasca una pelota Aparece Natalia En escena Les va a meter presión Una pelota Adentro Gary tiene tres La cuarta Todavía no entra En la canastilla Correcta Allá viene Natalia Entra o no entra La pelota de Gary Nada Natalia sigue Ya con dos pelotas Va por la tercera Se excede en fuerza No le había tocado Pasar a esta zona Es la primera ocasión Que Natalia Le toca El lanzamiento De estas pelotas Entra o no La pelota de Gary No lo consigue Tres pelotas Natalia Vaya momento Para quien será la calavera Para Gary Para Natalia Viniendo de atrás La tribu de los leones Lanza Natalia Lanza Natalia Lanza Natalia Nada Dramáticamente La pelota no entró Turno de Gary Se atasca la pelota De los toros Vaya momento Entra o no entra La pelota de Natalia Nada Viniendo de abajo Los leones Buscando La hazaña En este enfrentamiento Entra o no entra La pelota de Natalia Tampoco Gary vuelve a intentar Modificando la técnica La pelota se atasca Dramáticamente En un instante T-Rex Le otorga una vez más La pelota a Natalia Cuanta desesperación Me va a dar algo Lanza Gary Nada para Gary Ahora Natalia Se excede en fuerza Enfrentamiento clave Para la tribu de los leones Se vuelve a atascar La pelota de Gary Entra o no entra Entra o no entra Dentro Calavera Para los toros Cayó la quinta Cuanto sufrimiento Cinco calaveras Los toros Una calavera Los leones Bien Pablo Bien Gary Va muy bien Va muy bien Ya casi Gary Eso es Ya casi Gary Bien Pablo Ya casi Respira Respira Ven por esta también Ven por esta también Fuerte Nat Venga Venga ¿Lo podemos hacer? Sí La de bailarina La de bailarina Si no subiera eso El pelota Casi T-rex T-rex La cacó Porque la cachó Ya que iba a entrar Botó en el aro Y la agarró No la agarras 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 Y iba a entrar Oh qué suerte Diosito está con nosotros Hay que aprovechar eso Vamos Vamos Gracias mamita Dios Cero a cero Cero a cero Cero a cero Venga calavera Yo siento que la que agarró T-rex Iba al centro No sé Porque botó Y la agarró en el aire Del centro Yo dije no No iba a la tabla Aquí se ve que no Allá yo la tenía a la tabla Viva Pati Atención Todo listo Para el siguiente enfrentamiento Los toros Tienen cinco calaveras Leones Una calavera Por los leones Sadi y Dugan Por los toros Sergio y Pablo Preparados ¿Listos? Vamos Una vez más Pablo con la misma estrategia Farsá centrífuga Allá van Dando más y más giros Huracanes humanos Vean la velocidad Y la potencia Que también está ganado Tanto Sadi como Dugan Podrían salir disparados Sergio y Pablo Si no se frenan El momento adecuado Antes de que ese mecanismo Calla A estas alturas Saben cuántos giros Son aproximadamente Cayeron Al arena ardiente Buen avance A cargo de Pablo Del otro lado Dugan Aparece también Sadi El enfrentamiento Está parejo Comienzan los giros En la tercera estación Por parte de los toros Alrededor de 15 giros Sensaciones Nauseabundas Difíciles de controlar Los nervios a tope Enfrentamiento clave Para los leones Se les está escapando La recompensa Se les está escapando Esta prueba Por fin Desactivan torniquetes Pablo tiene ya Ese costal También Dugan Lo hizo de maravilla Lanza Sergio Y allá vienen Intentando controlar El vértigo Pablo se tiene confianza Toca la marca Avanza del otro lado También Dugan Buen avance de ambos Falta que llegue Sergio Y también Sadi Avanza Sergio Comienza Pablo Labores Comienza lanzamientos Una pelota dentro Otra más Sin embargo En la canastilla equivocada Ya viene Sadi Toca la marca Puede avanzar Muchas pelotas de los toros Pero en la misma canastilla La segunda entra Pero también ya los leones Tienen una pelota Adentro en canastilla Dos pelotas para Sadi Dos pelotas para los toros Esto se va a poner Muy interesante Sadi va por la tercera Adentro Tiene la ventaja Los leones Adentro La tercera pelota Por parte de Pablo Acá se define todo ¿Quién mete la cuarta? Pablo Sadi Pablo Sadi Nada para nadie todavía No puedo cantar la calavera Golpeando la pelota Pablo Calavera Calavera para los toros Cayó la sexta Seis calaveras Tienen los toros Una calavera Tienen los leones A pesar de que se acercó Sadi Que cerca estuvieron los leones Seis a uno Seis calaveras Y seis calaveras Gracias Están teniendo los leones ¡A ver! Él ya había guessed Seis calaveras ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja penso! Se me atoró el cordón A mí igual Y luego se me atoró el cordón de las pelotas abajo. Ahí perdieron un montón. Toda la ventaja que traíamos la perdimos. Toda la ventaja ahí la perdieron los dos. Esta prueba yo creo que es la más cansada. La más cansada. La que más me ha tocado. Es la más cansada hasta el momento. Sin duda alguna. Obvio, porque somos cuatro. Y esto no es de calarle, o sea... No, no, no. Es velocidad pura. Estamos acercando al momento cumbre. Uno de los momentos más esperados en esta aventura. La fusión en Survivor México. El próximo lunes. Una nueva era, una nueva etapa, una nueva forma de competir. Todo será mucho más desafiante. Survivor México se aproxima. La fusión. Atención, todo listo para el siguiente enfrentamiento. Los toros están a una calavera del triunfo. La prueba es a ganar siete calaveras y tienen seis. Los leones tienen una calavera. Van por la hazaña. Por parte de los toros Gary y Aranza. Por los leones Dugan y Aron. ¡Venga, Aron! Preparados, listos, ¡vamos! Rendirse jamás será opción y lo saben todos. Vean la potencia que está ejerciendo Aron en esos giros junto a Dugan. Del otro lado perfeccionando la técnica, tanto Gary como Aranza. Generándole peso a esos torniquetes para ganar algo más de velocidad. Puede caer en cualquier momento Aron. Está a medias ya en ese recorrido. Va para abajo. Sale disparada Dugan en esa zona de deslizamiento. También Aron van a llegar prácticamente al mismo tiempo. Así es como se debe luchar. Los leones buscando la hazaña para acercarse al menos para meterle presión y para no hacerle el camino tan fácil a los toros. Es el espíritu de Survivor a dar más y más vueltas. Sensaciones nauseabundas. El sistema nervioso a tope. Llegando al límite, rebasándolo incluso. Dugan obtiene ya ese primer costal. Lo va a lanzar así. Va en busca de la viga de equilibrio. Lo va a intentar Dugan del otro lado. Gary lo consigue o no, Dugan. Tocando la marca del otro lado, Aron. Y también Gary allá viene con velocidad. Tocó la marca. Aranza casi descuenta a Dugan con ese costal. Viene Aranza, toca la marca. Buscando los toros. El último esfuerzo que les brinde la calavera del triunfo. Aranza la encargada. Una pelota dentro. Va por la segunda. Entra, pero no en la canastilla adecuada. Aron el encargado de los lanzamientos. Dos pelotas para Aron. Dos pelotas para los leones. Tiene que apresurarse Gary al momento de la recolección. Va por la tercera pelota, Aron. Tiene dos. Gary y Aranza tienen dos pelotas dentro. Se atascaba una de las pelotas de Aranza. Entra o no entra. Tiene tres pelotas. Los toros también. Tres pelotas los leones. Acá se define todo. Hay tres pelotas para cada tribu. Se atasca la de Aranza. Están a una pelota del triunfo los toros. A una pelota del triunfo. No entra. Aron buscando impedirlo. Nada para Aron. Nada para Aranza. Recolectando pelotas. Tanto Dugan como Gary. Entra o no entra. No lo consigue nadie. Ni Aron ni Aranza. Lanza Dugan a Aron. Lanza Gary a Aranza. Se atasca la pelota de la tribu de los toros. Allá viene Aron. Demasiada fuerza. No ha encontrado el lanzamiento exacto. Allá viene Aranza apretando los dientes. Nada. Caen pero en la zona no indicada. Un intento más por parte de Aron. Otro más por parte de Aranza. Pega en la canastilla pero dramáticamente se sale. Los toros están a una calavera del triunfo. Tienen margen de maniobra pero quieren acabar con esto porque hay cansancio. Adentro. 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 La pelota de Aranza. Después de tanto esfuerzo lo consiguieron. Caídas, giros, drama, vértigo, mareo, sudor, esfuerzo y más. Los toros consiguen la séptima calavera. Siete calaveras tienen los toros. Una calavera tienen los leones. Esto significa que hay triunfo para los toros. ¡Venga, todos! ¡Venga, venga, Capi, venga, venga, venga! Ya va saliendo, ya. ¡Venga, ahí va! Venga, Gany, dale. Lo tienes. Más fuerte, más fuerte, Capi. ¡Venga, rápido! Es de humanos equivocarse. No le agarramos la onda a la prueba nunca. Pues es que no creo que haya sido de agarrarle o no a la prueba. Sí, buena, porque el toque estaba en como ustedes se colgaron. Así como se colgaron de que casi hasta ni tocabas el piso, así era. Lo dijimos, lo dijimos desde la primera pasada. Pero a la hora de que se adaptaba, había gente que era más rápida y gente que no se... Bueno, yo no veía que todos se estuvieran colgando. Yo siento que faltó que nos colgáramos, de verdad. O sea, porque sí lo dijimos desde la primera pasada. Dijimos, ellos están colgando, hay que colgarnos. Y no vi que lo hiciéramos tan seguido, la verdad. ¡Por fin, Gany! ¡Primera experiencia! ¡Por fin, gracias, mamita, por tu cumpleaños! Yo sé que te tenía que regalar a ti y tú me lo regalaste a mí. Eso. Eres grande, mamita, gracias. Calaverita, de una vez, ciérrenlo ya. ¡Cerrando! Dios, se acabó esta prueba. Sí, güey, no, no. ¡Qué bueno que se acabó! ¡Qué bueno que se acabó! Que estaba por Gany y que va a tener su experiencia, por fin. Hasta la semana 10 se me hizo, ¿eh? Hasta la semana 10 la experiencia. ¡Eso! ¡Perseverancia! Y sé que yo te tenía que regalar cosas a ti, mamita, pero tú me regalaste esto. Te amo hasta el cielo y esta calabra es tuya. Vamos a llegar hasta donde tú me lo permitas, mami. Con todo, venga, vamos, vamos, vamos. ¡Venga! ¡Bien, Toros! ¡Qué bonito! ¡Olé! La prueba más desgastante de toda mi vida, de toda sorpresa, incluso de nuestra temporada. Esta es la más cansada. Sí, la más cansadísima. La recompensa es para ustedes, Toros. Triunfo contundente, siete calaveras a uno, después de una prueba durísima. Tendrán una gran experiencia. Vi tu sonrisa, Gary. Por fin podrás disfrutar de una experiencia así, completa. No solamente el tema de los alimentos, sino la experiencia completa. Ahora estoy con ustedes, Toros. Naomi, siete calaveras a uno. ¿En qué momento se les fue de las manos la prueba, Naomi? Wario, yo creo que después de la primer pasada se nos fue. O sea, no pusimos tanta atención en las mañitas del juego. Fue un juego muy desgastante. La verdad, no sé si nos jugó un poco en contra de venir tan lleno. Puede ser, ¿eh? La verdad, esa rueda, yo en la segunda pasada quería vomitar. Y, pues, nada, o sea, hay pruebas que se dan, hay pruebas que no se dan. Yo creo que todos los siete tuvimos un fallo en alguna parte del juego. Y así es, a veces ganas, a veces pierdes. La onda es no perder esa energía de que mañana hay una segunda oportunidad, por lo menos ahora en la semana 10. Y, pues, así es. Hoy se gana, mañana se pierde y así es. Yo sí me quedé pensando en ese desayuno. Gran desayuno que tuvieron, dije, el pollo, las pechugas, el arroz. Todos los que desayunaron. Sí, la verdad fue... Tenía un poco de miedo, debo de decir. Sí, no. El catamaran no se les ha dado, ¿eh, Naomi? Ni modo, tendremos que salir a nadar y a caracolear para disfrutar del mar también. Gracias, Naomi. Mejor suerte para la próxima, Leones. Gary, ¿qué te pareció la prueba? Yo, como los veía al final de cada enfrentamiento, me parece que ha sido una de las más desgastantes, más desafiantes, Gary. Ay, tienes toda la razón, Gary. Yo creo que esta prueba ha sido la más desgastante, no solo de mi temporada, sino de esta también. De todo lo que he vivido yo en las dos temporadas, esta ha sido la desgastante. Primero porque es desgastante, en sí la prueba. Pero ahora imagínate con cuatro, cuando teníamos que estar pasando y pasando y pasando. Creo que ahora tenía un miedo en el principio de decir, creo que esta vez no nos va a convenir ser cuatro, pero sacamos esa garra que teníamos de toro, teníamos muchas ganas de venir a ganar hoy. Y mira las cosas del destino. O sea, hasta la semana 10 se me dio la experiencia, ya todo el mundo había ganado experiencia. Cuando la ganó toro yo estaba en Leones y así. Y se me dio, en vez de yo darle un regalo de cumpleaños a Lore, el amor de mi vida, más bien ella me lo regaló a mí hoy, porque se lo pedí muchísimo. Y siempre la guía de mi madre, que siempre le pido que nos guíe a todos nosotros. Y no solo a nosotros, sino también a los Leones, porque siempre estamos expuestos, Warrior, aquí a algunas lesiones. ¿Sabes qué es lo más interesante de todo, Gary? Hubo un momento en el cual el cansancio era muy visible en todos ustedes. Y exuberante. Y yo llegué a pensar que en algún punto, involuntariamente, comenzarían a administrarse, de alguna manera, y que por ahí pudiera venir alguna reacción por parte de Leones. Pero también, por otro lado, empecé a ver que entre ustedes fue algo como de, vamos a resolverlo de una vez. De una vez, hay cansancio, ya no podemos, ya no podemos más, pero de una vez, vamos por la cuarta, de una vez la quinta, sexta, resolvamos esto, hasta que cayó esa séptima, la calavera del tiempo. Exacto, de hecho, en el último punto que lo dimos Ari y yo, ya Pablo y Sergio, por favor, den el punto, porque ya no quiero pasar. Sí, sí. Y nadie quería, no queríamos perder puntos, porque no queríamos volver a pasar. Entonces, fue una guía del divino, y como dice Naomi, a veces se gana, a veces se pierde. Qué bueno que ellos ganaron los suministros, que venían dos, tienen mucha comida, hoy nos bendice con esto, y así es esto. Y me divertí también, al fin y al cabo. De eso se trata, Gary, muy bien hecho. Por cierto, si les falta un poco más de vértigo y mareo, van a tener esa banana para que brinquen en el mar. Muy bien. Es una gran recompensa traída por nuestros amigos de City Banamex. Disfrútenla, aprovechenla, coman rico, diviértanse, bailen. Gary, te gusta mucho bailar. Vamos a mover el esqueleto. Habrá música, toda esa comida, algunas actividades acuáticas, y estoy seguro que van a recobrar mucha fuerza para todo lo que esté por venir. ¡Felicidades, toros! ¡Amén! Gracias, Gary. Toros y leones, nos vemos pronto. Descansen, sí pueden. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!